Buen día a todas y a todos y muchas gracias por la posibilidad de poder expresarnos a las dimensiones. Nosotros, más que hacer un relevamiento de nuestros aportes o de nuestras participaciones, especialmente la última que fue el plan cultural que tanto nos ha ocupado y nos ha ayudado a interactuar con nuestras dimensiones, más bien queríamos resaltar, más allá de estos aportes concretos que se han plasmado en los diferentes proyectos, los valores que sustentan la dinámica de trabajo en dicha dimensión. Nosotros podemos dar cuenta en la dimensión social que ha primado un compromiso institucional, incluso ha ascendido a las personas, a la representación personal de estas instituciones, que es lo que queremos rescatar como valioso, que consolidó un equipo de trabajo basado en el diálogo y la reflexión, donde se valida y se respeta el aporte de cada una de las instituciones y en la diversidad de estas instituciones se ofrece la sólida riqueza. Hemos consolidado un diálogo de otredades y privilegiamos que la sumatoria de todas las otredades es superior a los saberes específicos de cada institución. Pero también, por otro lado, no nos comprometemos, o nos seguimos comprometiendo, a recuperar aquellas iniciativas que promuevan la plena ciudadanía. Hay muchas propuestas o temas que han sido abordados anteriormente y lamentablemente, quizás por una descoordinación, no le hemos puesto los acentos suficientes, no fueron abordadas, pero no fueron concluidas, o aquellas que tenían destino legislativo poder continuarla, seguirlas un poquito más, pero más que nada intentando poner en el centro las demandas y las necesidades puestas en reflexión por parte de las instituciones que participamos del Plan Estratégico. Muchas gracias. Gracias, María Fernández.